Dana Paola fue un lujo que TV Azteca no podía permitirse. Durante esta semana, oficialmente la cantante y actriz Dana Paola fue presentada en las instalaciones de TV Azteca para hacer promoción del reality show La Academia, donde será parte del jurado, y cuya participación dejó a la producción tronándose los dedos, pues desde antes de empezar ya se les acabó el dinero. Después de coquetear con Televisa, las altas esferas de TV Azteca se aplicaron a fondo y le ofrecieron a Dana Paola una mejor oferta, la cual fue tan generosa que la actriz de la serie Elite no pudo rechazar, pues se menciona que es el pago más alto que ha dado la empresa para un juez de un reality show. Si a Belinda en La Voz México se le pagó casi un millón de pesos por episodio, en el caso de Dana Paola fue muy superior, pues se menciona que a la actriz se le dará cerca de 4 millones de pesos por cada una de sus participaciones en la academia. Además de ese pago, se contempla el patrocinio de su costoso vestuario, cuyos bolsos pueden rebasar los 50 mil pesos, calzado, además de maquillaje, accesorios, alimentos y amenidades en su camerino para pasar el rato. Aunque Dana Paola tiene una escasa trayectoria en el mundo musical, TV Azteca apostó por ella con la ambición de que la presencia de la también actriz logre llamar la atención del público nacional y extranjero, debido a la fama internacional que ha cobrado últimamente. Tomada la decisión en medio de la crisis financiera por la que atraviesa la empresa de la Jusco, ahora las complicaciones las vive el equipo de producción, pues el pago de Dana Paola se llevó más del 50% de los recursos que se destinarían al reality show. Debido a esa merma, la academia tuvo que contratar a Puro Relleno como parte del jurado restante, donde se incluyó a Arturo López Gavito, el cual cobra una bicoca en comparación a su estrella principal, además del presentador Horacio Villalobos, a quien prácticamente no se le dará nada extra pues trabaja de estajo en la empresa debido a su contrato de exclusividad. A ellos se sumará Alexander Hacha, quien cobró muy poco a cambio de la proyección que le dará el programa, además del cantante regional de medio pelo Remy Valenzuela, el cual tampoco se puso muy exigente con tal de salir en la pantalla chica. En cuanto a la conducción, se aprovechará a Adal Ramones, a quien le falta un programa más para cumplir su contrato firmado hace dos años, en tanto será acompañado por Cintia Rodríguez, misma que quedó conforme con las migajas aportadas por los patrocinadores. Ante ese elenco totalmente desproporcionado, muchos se preguntan si fue una decisión acertada el haber contratado a Dana Paola, ya que debido a sus altos honorarios, la próxima edición de la Academia se presentará coja al tener más relleno que celebridades atractivas para el público, el cual está ansioso por ver cosas diferentes. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo. ¡Suscríbete al canal!